¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, pues bueno señores, ya sabemos que ya salió Warzone 2.0, de hecho yo lo estoy descargando porque me tocó ir a la oficina temprano, pero te quiero decir algo súper importante que estoy seguro que a muchos se les está pasando, no cometas este error. Por cierto, como siempre te pido probablemente like y compartir para llegar a más personas, yo sé que no te cuesta nada y de verdad yo te agradezco muchísimo todo el apoyo que le están dando al canal, pero bueno señores voy a buscar drivers para mi 3080, ¿por qué? Porque hoy, hoy 16 de noviembre acaban de salir drivers nuevos 526.98, es la versión de los drivers de NVIDIA que te voy a recomendar encarecidamente que descargues para que no tengas problemas con esta nueva versión de Warzone, así que señores los veo hasta el siguiente vídeo, ya saben tips en el canal, chao chao.